Sean bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología, familia y si, por aquí tenemos a el Moto G9 Power Un dispositivo que yo personalmente tenía muchas ansias de probar Y gracias a los amigos de Claro RD y también Motorola República Dominicana Por aquí lo tenemos, un teléfono que viene con una tremenda batería Así que vamos a comenzar de una vez con este unboxing Bueno familia, vamos a empezar de una vez y vamos a buscar a nuestra leal amiga Para quitarle este plastiquito que tiene por aquí atrás Ahí se fue y vamos a sacar al teléfono Lo primero que vemos es al dispositivo Aquí ya nos dice varias de las características que vienen en este En primer lugar tenemos una batería enorme de 6000 mAh Luego tenemos que viene con una cámara principal de 64 megapíxeles Y también el Night Vision o mejor dicho la optimización para fotografías en poca iluminación O así de noche Y también tenemos una enorme pantalla de 6.8 pulgadas Un muy buen tamaño de pantalla Y también aquí abajo nos dice Max Vision Display Que viene siendo una tecnología que ellos implementan para optimizar los contenidos Que se muestran en la pantalla Sabiendo esto vamos a sacar ya al teléfono Y wow Viene con un cover incluido en la caja Miren ahí un cover transparente de silicona que se agradece muchísimo Vamos a tocar el teléfono un poquito más adelante Y vamos a ver que más viene aquí Vamos a sacar esto Aquí tenemos Léeme Estas son las instrucciones del teléfono Miren ahí Cámara secundaria Las instrucciones Donde está la SIM card de la cámara frontal Todo eso Y también tenemos aquí Información legal, regulatoria y de seguridad Y aquí también el pinchito para sacar La SIM card Y bueno ya no tenemos más nada aquí Y fíjense El teléfono viene con su cargador Y también con el cable USB tipo A a USB tipo C Pérelo ahí Y también su cargador O sea que el teléfono viene bien completo Lamentablemente no tenemos unos auriculares Pero se agradece que venga con su cargador Y con lo esencial Ahora bien familia vamos a guardar todo esto Y vamos a pasar al teléfono Sinceramente me gustó muchísimo El empaque de este dispositivo Miren ahí atrás Las características que viene ya Con el teléfono ahí pegado Pero vamos a quitarle el plastiquito al teléfono Vamos a quitarle este cobre Wow El teléfono es bien grande O sea cuando tú lo tienes en la mano Es un tanto pesadito Y también es como que muy muy grande Yo que tengo la mano grande por ejemplo Me parece grande el teléfono O sea que una persona que tenga una mano Un tanto más pequeña Como que bueno Se le va a hacer un tanto incómodo Agarrar el dispositivo Pero es bien alargado Miren ahí Y bueno vamos a quitarle ya El plastiquito de la pantalla Se fue ahí Y ahí tenemos la perforación Para la cámara frontal Y ya en la parte trasera Tenemos como que Una carcasa de plástico Como que medio rugosa O sea que no es lisa Y esto aumenta bastante El agarre del teléfono O sea que no es tan resbaloso Entonces aquí tenemos El lector de huellas dactilares Un juego de tres cámaras De las cuales vamos a hablar Un poquito más adelante El flash LED En la parte superior Tenemos el jack De 3.5 milímetros Para los auriculares Que se agradece bastante Y en la parte inferior Tenemos puerto USB tipo C Y un speaker Y claro También un micrófono Aquí abajo Entonces vamos a dar La primera encendida Al teléfono Y ya va encendiendo Tenía muchísimo tiempo Sin probar un teléfono De Motorola Pero ahí ya va encendiendo Para darle la primera configuración El sonidito clásico de Motorola Y aquí vamos a darle ya La primera configuración El SIM vamos a colocarlo Un poquito más adelante Skip Vamos a continuar Señores Lo que más quiero probar De este teléfono En sí Es la tremenda batería Porque si no mal recuerdo Este vendría siendo El teléfono Con la batería más grande Que yo personalmente Voy a probar Lo máximo que he probado En un teléfono Son 5000 miliamperios Así que quiero ver La autonomía de este Ahí ya hizo el sonidito Y creo que ya terminó De configurarse El Motorola Moto G9 Power Miren ahí Wow Tremenda pantalla Que trae este teléfono Miren ahí Tremendo pantallón Wow Está haciendo su sonidito Y viene con Android 10 De fábrica La última actualización O parche de seguridad Que tuvo Fue en enero De este año Creo que le van a llegar Más actualizaciones O tiene actualizaciones En sí pendientes A nivel de software El teléfono está Bastante bien Así que ahora Vamos a pasar Ya a las características Técnicas a detalle De este teléfono Y luego Les voy a contar Que tal ha sido Mi experiencia En esta primera toma De contacto De este dispositivo Así que vamos a darle Bueno familia Empecemos hablando Sobre el apartado De la pantalla Y en esta ocasión Tenemos un panel Super grande De 6.8 pulgadas Con tecnología LCD IPS Y resolución De 720 Por 1640 Pixeles Y ahí pueden ver En pantalla De que este teléfono Nos va a ofrecer Una muy buena experiencia Consumiendo contenido Ya sea películas O videos En YouTube Y también A la hora De jugar Sinceramente Sé que me gustó Muchísimo jugar En este teléfono Y ya que estamos Hablando de juegos Vamos a hablar Sobre el apartado De los internos Y este viene equipado Con el Snapdragon 662 De 11 nanómetros Y una GPU Adreno 610 Ya en el apartado De la memoria interna Y la memoria RAM La versión que tengo En esta ocasión Es la de 128 GB Con 4 GB De RAM Y en cuanto a mi experiencia Jugando con este teléfono Ahí pueden ver en pantalla De que este se movió Muy bien Pero de eso Vamos a hablar Ya en la review completa Tengo que seguir Probando el teléfono Durante los próximos días Para así darles Unas conclusiones Más exactas Ahora bien Ya si nos dirigimos Al apartado de la batería Este Bueno Lo dije anteriormente Y viene con una enorme De 6000 mAh Con carga rápida De 20 watts Y ya en el apartado De las cámaras Tenemos un sensor principal De 64 megapíxeles Una macro De 2 megapíxeles Y por último Un sensor de profundidad De 2 megapíxeles Además Este es capaz De grabar video En 1080 a 30 o 60 Fotogramas por segundo Y ya su cámara frontal Que está en la perforación De la pantalla Es de 16 megapíxeles Y también Es capaz de grabar video En 1080 a 30 Fotogramas por segundo En cuanto a algunas Características extras Este viene con el jack De 3.5 milímetros Para los auriculares Cuenta con radio FM Puerto USB tipo C Lector de huellas Datilares en la parte Tercera Y también Tiene un revestimiento Repelente al agua Esto no quiere decir Que el teléfono Es a prueba de agua Sino que más bien Si le cae una que otra Gotita de agua El teléfono No se va a dañar Y bueno familia Este ha sido El unboxing Y primeras impresiones Con el Motorola Moto G9 Power Sinceramente Si que estoy bien emocionado Por traerles La review completa De este dispositivo Y no se olviden De dejar su mega like Compartir Y suscribirse En este gran canal Ya que diariamente Estamos compartiendo Interesante contenido Sobre el fascinante mundo De la tecnología Así nos vemos En una próxima Adiós